Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vamos a hablar un poquito de estos hombres sabios. Ellos fueron a Belén, donde estaba el niño Jesús. ¿Algún judío fue con ellos? ¿Alguna israelita fue con ellos? Ni siquiera ninguno de ellos dio ni siquiera el primer paso. Ninguno. ¿Mandaron acaso algún regalo para este rey de los judíos? Los sacerdotes ya habían escuchado de los hombres sabios que había nacido el rey de los judíos. El mismo rey Herodes. ¿Enviaron algún regalo para él? No. Ni siquiera mandaron un mensaje. Nada. Nada. No hubo respuesta del pueblo de Israel. En cambio, los hombres sabios de Oriente tenían regalos para el Señor Jesús. Y no solo eran los regalos, sino también la Escritura nos dice que ellos se postraron ante este niño. No se postraron ante un rey sentado en su trono con su corona y el cetro en la mano, y sus soldados y sus soldados y su escolta en su palacio. Se encontraron a un bebé. Se encontraron a un bebé que ni siquiera hablaba. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que después de haberse postrado, lo adoraron. Adoraron un acto también de fe. Estos aves del Oriente no fueron al templo a adorar. Se fueron tras este niño que traía el mensaje de esperanza, el Salvador del mundo. Y estos hombres venían preparados para presentarse ante este rey que acababa de nacer. No llegaron con las manos vacías. Le trajeron oro. Ese es un regalo digno de un rey. Le trajeron también incienso. Y este es un regalo digno de un sacerdote. Porque es en el templo donde se quema el incienso. El último regalo fue Mirra. Y este es un digno regalo para un profeta. Para un hombre que iba a morir. Aunque era un bebé, ellos ya tenían ese sentimiento de que este profeta Jesús. Este rey Jesús. Este sacerdote de Jesús. Iba a morir. Estos hombres, como dije, vinieron preparados con regalos. Mi pregunta, mi hermano, mi hermana. Cuando nos acercamos a Dios. ¿Qué tenemos para ofrecerle? ¿Qué le estamos dando a Dios? Piensen en esta pregunta. ¿Qué tienes tú para ofrecerle a Dios? Dios no está buscando ni el oro, ni el incienso, ni la migra. Piensen, hermanos y hermanas.